¿Trabajarías sin recibir nada a cambio? ¿Chambearías por exposición? Probablemente responderías con un rotundo no. Es más, estoy bastante seguro. Querrías algo tangible a cambio. Más que solo las gracias. ¿Dinelito un cheque? ¿Un logro de Xbox? Espera, ¿qué? Bueno, supongo que puedes trabajar en un videojuego. Aunque la idea va más allá de lo que pensaríamos. En ambos lados de la balanza. Yo soy Luis. Y hoy exploraremos lo que significa jugar para trabajar. ¿O era trabajar para jugar? Hablemos de juegos. Me refiero a algo sencillo con esto que declaré. Estoy hablando de títulos en los cuales el bucle de jugabilidad consiste en desempeñar alguna labor que, a falta de una mejor palabra, es un trabajo. Esto, en teoría, se remonta a muchos juegos del pasado. En teoría. Técnicamente, Punch Out muestra tu carrera como boxeador, ¿no? Pero me refiero, al menos inicialmente, a juegos un poco más mundanos. Mi primer pensamiento es el fabuloso Power Wash Simulator. Un juego en el cual limpias edificios y vehículos virtuales con una increíble atención al detalle. Hasta la más pequeña mancha, al menos hasta alcanzar un 99.99% de la superficie, debe limpiarse. Todo a través de hidrolavadoras que cualquier persona soñaría contener. ¿Es un trabajo? Sí, sí lo es. También es curiosamente terapéutico. Recuerdo jugarlo en 2022 y sentirme extremadamente tranquilo, gracias a la forma en la cual sus efectos de sonido y retroalimentación daban el mensaje que necesitaban. Eres buenísimo limpiante. Por otro lado, mi mente viajó a un juego un poco más viejo. Visera Clean Up Detail, particularmente el crossover que tuvo con Shadow Warrior. Tiene casi 10 años, pero su concepto no envejece. La labor que tenemos como personaje es limpiar los desastres causados por los verdaderos héroes de la historia. Disponer de los... ...chistecitos de Lo Wang es en igual medida perturbador y gracioso. Ahora bien, creo que estos dos juegos son bastante intensos. Si quisieras un trabajo menos exigente que no te pidiera estar todo el día lavando los desastres de otras personas... ¿Estardo Bali? A primera instancia sí, supongo que sí. Es un simulador de granja bastante relajante. Pero seguir la rutina de preparar la tierra, plantar semillas, regar las plantas, manejar recursos y poco a poco construir un imperio agrícola puede llegar a acaparar gran parte de tu tiempo. Bueno, es rutinario y toma tiempo, pero es mucho más interesante en concepto y complejidad. Poco a poco empiezo a ver que sí, estos juegos son muy agradables y divertidos, pero ¿por qué? Esto va a sonar un poco extraño porque siempre vas a escuchar bromas negándolo, pero ¿por qué a la gente le gusta trabajar? Hay muchas razones. Puedes encontrar un propósito en lo que haces que llegue a ser útil para la sociedad. Puedes llegar a sentir pasión por tus labores, en especial si resuelven problemas o son útiles, como mencioné. Cuando una persona trabaja en un ambiente agradable, ésta se siente en paz y tranquila. Sientes que eres productivo y, bueno, también recibes dinero. Eso siempre va a ser un punto a favor. En ese aspecto, Star Duvali es buenísimo. Encuentras tu nicho dentro del mundo de las granjas. Puedes conocer a esa persona indicada en el pueblo y todo mientras decoras tu hogar con muebles y edificios nuevos. Creo que esto es hacer trampa, pero hay otro juego que me hace pensar en esos conceptos. Solamente que este juego puede llegar a convertirse en un infierno. Marzo 2020 El mundo encuentra buenas razones para pasar más tiempo en su casa con videojuegos. Y un título en particular se apodera de todos. Animal Crossing New Horizons Y digo que aquí estoy haciendo trampa porque el juego en sí te coloca en el rol de una persona que se encuentra vacacionando. Sí. La cosa es que el siempre sagaz Tom Nook asigna al jugador la tarea de cuidar la isla a través de premios. Incluso pagando por el cumplimiento de tareas con dinero. ¿Cómo lo veas? Eso es trabajar. Puedes pescar, puedes atrapar insectos, excavar fósiles. Pero todo tiene un sistema de recompensa más parecido a un complejo laboral cuyo objetivo es la creación de un resort cinco estrellas en una isla desierta. Fue con New Horizons que tuvo un poco de sentimientos encontrados. Particularmente al contar con la opción de terraformado. No estaba vacacionando, estaba trabajando. Y es que sí, es cierto. No todos los trabajos son particularmente agradables. Había que llegar eventualmente a estos espacios. Los juegos que plantean trabajos desagradables. Puntualmente dos. El primero es Orwell, un juego en el cual ocupamos el rol de un agente de gobierno en un país que cuenta con un sistema de supervisión de alto nivel para todos sus ciudadanos. Nuestra labor consiste en vigilar a los habitantes del país, analizando información para descubrir amenazas que podrían poner en peligro al gobierno. Decir que es intenso es posiblemente reductivo. El juego como experiencia es muy interesante, pero las implicaciones que tendría tener un trabajo así no es algo que le desearía a nadie. Algo similar sucede con Papers, Please. El simulador de agente de inmigración que, francamente, siempre me causa conflictos internos. Al ser un agente de migra que revisa documentos y decide si una persona puede entrar o no a tu nación, todo mientras balanceas dilemas morales y el sueldo que recibes con tu familia que pasa por hambre y frío, Papers, Please logra ser una experiencia interesante, pero... En lo absoluto amena. Hard Space Shipbreaker, por ejemplo, es un simulador de deshuesadero espacial. Una experiencia bastante entretenida por la planeación y cuidado que hay que tener para poder desarmar una nave espacial de manera exitosa. Sin embargo, el trasfondo no es para nada agradable. Los trabajadores se encuentran en una esclavitud implícita, teniendo que pagar cuotas de renta de equipo y batallando día con día para encontrar felicidad. Todo esto a pesar de que se supone que estás jugando para divertirte. Te diviertes, sí, pero... Tu personaje en concepto posiblemente no necesariamente disfrute tener un trabajo escalavizante. Aquí es donde debo preguntar el otro lado de la moneda. ¿Por qué es que la gente no le gusta trabajar? Hay bastantes razones, lamentablemente. Fatiga, tensión que eventualmente lleva al estrés constante, jornadas extensas con cargas exageradas de trabajo, metas imposibles, ya sea por una falta de capacitación, personal o recursos, falta de motivación o reconocimiento, un ambiente laboral tóxico, poco dinero. Hay argumentos válidos y persistentes en estos casos. ¿Y sucede qué? Así como hay trabajos que no son particularmente atractivos, hay videojuegos en los cuales los trabajos que ejerces no cumplen, aparentemente, con las ideas que normalmente tiene un videojuego. Primero pensé que no debería, pero... ¿Qué rayos hagamos esto? Expliquemos por qué el capitalismo se encuentra firmemente arraigado en la forma en la que funcionan los videojuegos. Max Weber fue un sociólogo alemán bastante influyente. Los conceptos que exploró fueron muchos, pero uno de los que más estudió fue la evolución del ser humano a través del capitalismo. Bajo este sistema, el valor del ser humano se encuentra inevitablemente conectado a su productividad. El trabajo de una persona es su fin absoluto, su principal rol en la sociedad de acuerdo a estos conceptos. Adicionalmente, se formuló el concepto del llamado, de la vocación. A través de la devoción intensa al trabajo, el empleado encontrará un propósito en su vida. No estudié sociología, estos conceptos honestamente me rebasan. Sin embargo, encuentro en mi interpretación de ellos que... Los videojuegos se ven enormemente influenciados por el capitalismo sin importar lo que hagamos. En primer lugar, son en su mayoría productos que se venden. Puede que quieras transmitir un mensaje, pero... También quieres que la gente compre tu nuevo juego para poner pan en la mesa. Por otro lado, muchos títulos son financiados por enormes corporaciones, las cuales, sujetas bajo este sistema, esperan encontrar ganancias pronunciadas y constantes año con año. Decirte que Tom Nook es el heraldo del apocalipsis anunciado por el análisis del capitalismo tardío quizás sea una exageración. Lo que sí es cierto es que el sistema económico es perfecto para un ser humano que busca complementar su vivencia a través de la búsqueda de plenitud. Completar un mapa de Assassin's Creed al 100% otorgará dopamina al jugador, invitándolo instintivamente a seguir disfrutando de las aventuras en una época y lugar distintos al de nuestra sala. La cuestión que sí tengo muy clara es que, no importa cuánto huyamos del sistema, nos encontraremos con él. Es aquí donde se superan los juegos donde trabajas por diversión y nos topamos con los títulos donde juegas por trabajo. Los juegos que enunciaré a continuación no son necesariamente un trabajo, tampoco se trata de eso. Al plantear la idea detrás de este video lo pensé en un principio, pero entender más estos juegos después de mi investigación me llevó a verlo de una manera diferente. El primer juego que siempre viene al frente cuando se habla sobre juegos donde tienes que estar trabajando para divertirte es Destiny 2. La razón, porque conseguir los mejores armamentos y recursos implicaba realizar tareas repetitivas para después poder enfrentar los raids más complicados. Tienes que hacer cosas que pueden o te gusten para conseguir una recompensa mayor. RuneScape es un tanto similar. Tienes que realizar la misma labor varias, varias veces para subir de nivel sus habilidades correspondientes. Personalmente puedo atestiguar ambas experiencias. Y personalmente también puedo mencionar que no duré mucho tiempo jugando Destiny o RuneScape. Porque si voy a hacer algo una y otra vez al menos debería de divertirme o... O bueno, darme dinero, ¿no? Y ahí está el problema. Esta idea de que las cosas tienen que aportar algo es inherentemente capitalista. Por eso un juego en el cual debes de trabajar, por así decirlo, para obtener algo de valor se convierte en una actividad digna de nuestro tiempo. Al final, nunca te voy a decir cómo debes ocupar tu tiempo. Nadie debe de poder decirte eso. Eres libre de hacer lo que quieras. Pero la gran mayoría de las veces solo harás cosas que sientas que aportarán algo de valor. Se vuelve raro. Muchas veces los videojuegos son fuente de diversión, pero también llevan a la introspección, al aprendizaje. También son reducidos a medios para niños con poco valor. ¿Cómo puedo abogar por los juegos como un medio digno de estudio y aprecio si veo a otras personas jugando su título de preferencia y los rebajo porque siento que su juego no vale la pena por ser un título como servicio o algo que requiere demasiado trabajo? ¿Estoy teniendo una crisis de identidad mientras escribo esto? No, tampoco. Pero empiezo a ver las cosas diferente. Particularmente, recordo un juego en especial. Si es que puedes llamarlo juego, es casi un gobierno propio. EVE Online. Quizás lo conozcas por su economía compleja. Sus esquemas políticos dirigidos por jugadores. Por el hecho de que tiene sistemas que son literalmente controlados a través de Excel. Por los miembros de los gremios. Sí, los jugadores de EVE lograron meter Excel en los bucles de jugabilidad. Mentiría si te dijera que he jugado EVE Online. Solo conocí a un amigo que alguna vez me explicó cómo funcionaba. ¿Puede ser mal un juego en el cual se desató una batalla que involucró a miles de jugadores en un solo sistema solar, tomando lugar durante 21 horas? ¿Una batalla que tiene su propia página de Wikipedia con listado de líderes, bajas y notas estratégicas? EVE Online quizás no sea para mí. Tal vez no me parezca que valga la pena, pero claramente vale la pena. Ese trabajo vale la pena. Y ahí está la respuesta a todo. EVE es un título que, a pesar de ser un excelente ejemplo para lo que quiero presentar, tiene un ligero inconveniente. No lo he jugado y por lo tanto no quiero expresar cosas que no sean verdad más allá de elementos a grandes rasgos. No obstante, quiero responder esa pregunta. ¿Por qué es divertido trabajar en un juego? ¿Por qué un juego, a pesar de tener en ocasiones labores monótonas, no es considerado una experiencia negativa como podría hacerlo un trabajo similar? Logré encontrar la respuesta en dos juegos, los cuales siento son como agua y aceite. El primero es Death Stranding, ese juego que logró escabullirse como uno de mis favoritos de 2023. Aunque inicialmente me enganchó la premisa de su historia, en realidad solo es una parte de la combinación ganadora. Por supuesto que tenía que gustarme llevar paquetes de un lado al otro de los destruidos estados de América. Los primeros envíos requieren de mucha planeación. Debes encontrar la ruta correcta y plantear tu navegación, manejando el límite de tiempo para poder cumplir con los requerimientos del trabajo del momento. Sin embargo, no es solo esta planeación, sino la colaboración detrás de su sistema. Una vez que integras cada región a la red nacional, ésta obtiene información de otros repartidores alrededor del mundo y crea un paisaje completamente diferente. Lo que antes estaba repleto de senderos rocosos y llenos de peligros, ahora tiene múltiples caminos y... Bueno, sigue lleno de peligros, solo que puedes huir de ellos gracias al puente que cruza el río. ¿El otro juego? Una aventura ingeniosa, Dave the Diver. Este título es bastante más ligero en temática. Controlas al susodicho Dave, quien bucea para pescar y encontrar tesoros. Sin embargo, eso no es todo. También se explora el ambiente y se utiliza lo obtenido para manejar un restaurante de sushi. Poco a poco vas creciendo una máquina mejor aceitada para crear la mejor experiencia para tus comensales. Todos los juegos que enumeré previamente logran encapsular ciertos elementos del trabajo. Ya sea la toma de decisiones bajo presión, un sentimiento de responsabilidad con la comunidad, o incluso tareas repetitivas en las cuales cada vez nos sentimos más capaces y aburridos. Pero, ¿qué tienen de especial Death Stranding y Dave the Diver? ¿Por qué encontré en ellos la respuesta a mis preguntas? Realizar entregas de paquetes es un trabajo considerablemente repetitivo. Sigues determinadas rutas y tienes que, en ocasiones, trabajar más allá de tu turno para cumplir con las competitivas metas que establecen los ocasionalmente abusivos supervisores. Death Stranding puede llegar a ser repetitivo. También es bastante diferente en sus ambientes sin cargos. Sin embargo, tú decides cuándo parar. Si no quieres seguir trabajando, puedes pausar o incluso cerrar el juego. La realidad es, por supuesto, otra. Hay que seguir trabajando para llevar el pan a la mesa. Bucear es una labor extremadamente compleja. Necesitas estar certificado. Debes confirmar múltiples veces la condición de tu equipo. Necesitas sumergirte poco a poco para evitar daño a tu oído interno. De igual manera, no puedes ascender a la superficie velozmente y se recomienda no tocar nada. Aunque bueno, aquí trazamos el límite. Dave the Diver no es un simulador, es un buen rato. Del otro lado de este último juego está el manejo de un restaurante y... Bueno, creo que puedes ver hacia dónde voy. Gestionar un restaurante es muy complicado. Es crear un negocio en un ambiente extremadamente competitivo. Pero ahí va lo bueno. No vas a estar analizando sobre el régimen fiscal de tu restaurantera para salvar el local de sushi. Simplemente vas a verificar que vendas todo tu producto y mantenga satisfecho al cliente. Las bases visibles para cualquier persona de un buen restaurante. Buena comida, buen ambiente, buen servicio. ¿Cómo hacer de tu juego de trabajo algo divertido y no laborioso? Los juegos obvian algunas partes del proceso para que sean divertidos. Es una solución clara. En especial porque trabajar implica la resolución de problemas complejos que un videojuego puede en ocasiones no plasmar correctamente. Son, normalmente, versiones simplificadas de estas labores. Tu hidrolavadora no se descompone por el sobreuso en PowerWash Simulator. No tienes que comprar una hacha nueva porque la anterior se rompe en Stardew Valley. Quizás sí tienes que cuidar tus vehículos en Death Stranding, pero tampoco vas a estar revisando cada detalle minucioso. Las razones son claras. Los juegos son capaces de darte la recompensa primitiva de un trabajo. La satisfacción que sientes por hacer algo bien, sin ocupar todo tu día. Pueden simular una labor sin sus peligros. Perderás un paquete, pero no el empleo. Puedes, en el caso de algunos simuladores, entender cómo usar herramientas para averiguar si ese oficio es para ti. Cada quien puede hacer lo que quiera, sí. Y al final es gracias a los desarrolladores que se esmeran en crear experiencias divertidas y, en ocasiones, bastante realistas. Uno de los juegos que me hizo pensar en este video es bastante peculiar. ¿Un simulador de gente de seguros? Bueno, algo así. Return of the Obra Dinn es un título en el cual controlas a un inspector de la East India Company para averiguar lo que sucedió en un barco varado en medio del océano. La herramienta que marca la diferencia entre un inspector común y corriente y un mago de la investigación es un reloj capaz de regresar en el tiempo al momento de la muerte de alguien cuyo cuerpo se encuentre enfrente del usuario del artefacto. Esto lleva a un juego de adivinanzas e investigación, digno de una novela de detectives. Nunca diré nunca, pues es posible que eventualmente podamos averiguar los últimos momentos de una persona. Pero Return of the Obra Dinn es una experiencia inigualable, con un excelente sistema de jugabilidad. No es mucho, pero es trabajo honesto. Cuéntame, ¿qué opinas de los juegos donde puedes trabajar? ¿Te gustan? ¿Hay alguno que creas que merezca una mención honorífica? Deja un comentario. Yo fui Luis, nos vemos a la próxima. Gracias por estar aquí.